¡Así es! ¡Ya es hora! ¡Traigan el baúl! ¡Baúl listo! ¡Muy bien! ¡Y ahora saquen la llave! Burbuja, es la llave del auto del profesor. ¡Ups! ¿Por qué no querrá abrir? ¡Hola, profesor! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Papá número uno! ¡Es el regalo perfecto de Navidad para el profesor! Solo imaginen, chicas, cada vez que el profesor tome su café por las mañanas, verá que esté hecho el papá número uno. ¡Oh! Y como usamos nuestros ahorros para eso, quizás Santa nos traiga algo muy especial. ¡Sí! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Una superpistola sónica de agua! ¡Oh! ¡Un gran calamar para jugar con él! ¡Oh, sí! ¡Seguro estaremos en la lista de Santa este año! ¡Piu-piu! ¡Piu-piu-piu! ¡Piu-piu-piu! ¡Ah, bueno, chicas, ya saben, Santa no... ya saben! ¿Santa no qué? Es que Santa en realidad... no existe. ¿Qué? ¡No sabes lo que dices! ¡Santa sí es real! ¡Sí! Bueno, digo... ¿No creen que es algo ilógico que un tipo viva en el polo norte y sea capaz de entregar regalos a millones de niños de todo el mundo en una sola noche? Mmm... no. Además, el trineo de Santa está equipado con una poderosa combinación de super-renos y de doce super-cohetes de magia pura. Además, pasa los 364 días del año levantando pesas para poder lanzar los regalos por las chimeneas sin problemas. Y tiene su sombrero computarizado que le indica quién se ha portado bien y quién no. ¡Bombón! ¿Por qué crees que Santa no existe? Lo siento, chicas, pero solo creo en cosas basadas en evidencia, como esta taza, que vamos a envolver para el profesor. ¡Ah, oye! Ni lo sueñes. Los que no creen en Santa no pueden envolver regalos. Sí. Si te ve, pensará que nosotras tampoco. No seremos tus cómplices. Nosotras envolveremos el regalo del profesor. Chicas, no sean ridículas. Solo denme la taza. ¡Ah! 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 ¡Ah Vamos rápido a la tienda, podemos comprar otra antes de que la cierren. ¿Hablas en serio? ¿Qué probabilidad hay de que encontremos otra taza de papá número uno cuando solo existe un papá número uno? Al menos debemos intentarlo. Tienes razón. Es lo que Santa querría. ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Bienvenidos a la tienda departamental Clampkins. A un lado, ciudadanos. Díganos dónde están sus tazas. Pasillo cuatro. ¡Gracias! Muy bien, chicas. Esperemos que haya otra taza de papá número uno. Temporada de ganancias. ¡Romposetios y me encanta! ¡Aquí se rompió una taza! ¡A ellos, chicas! ¡Ana no lo harán! ¡Hola, Billy! Nada de atacar a los clientes. ¿Clientes? Así es. Compré todas las tazas y solo yo puedo destruirlas. Así, mi taza de papá número uno valdrá una fortuna. Seré la única que la tenga perdedoras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta! ¡Ah! El espíritu naviceño. ¡Ya! Oye, princesa, ¿qué tal si nos das una de tus tazas y le diremos a Santa que te borre de su lista de niños malos? ¿Hablas en serio? Yo quiero estar en la lista de niños malos para que Santa me traiga un carbón. ¿Quieres un carbón? Así es. Con la presión suficiente, el carbón se convierte en diamante. Princesa, ¿tú también crees en Santa? Ah, sí, no soy un monstruo. Ahora déjenme hacer mis compras. ¡Adiós, perditoras! Ven, prueba, vegana. Vayamos a otra tienda. Adiós, Billy. Adiós, Billy. Adiós, Billy.